¿Qué mesas cartas? Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa solamente Dios Que malas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está Un hombre bueno que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va Un hombre bueno que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va Te amaba tanto que a mi santa madre casi la olvidó por pensar en ti Y mira ingrata como han terminado aquellos sueños que vivían en mí Yo ya no creo que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació Yo ya no creo que tu blanca mano cure la guía en mi pecho abrió Yo ya no creo que tu blanca mano cure la guía en mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó Y más se arrastra sin tomar venganza, pues en silencio llora su dolor Más cuando en brazos de otro ser dichoso caigas rendida de placer y amor Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor Háclat del dulce nido donde la guía. Recuerda al menos que has dejado моей Recuerda al menos que has dejado de mejor negociar la guía. Acts 10